Ahí están las imágenes de la rampa de largada, todo lo que fue el colorido y la fiesta en los valles de Calchaquíes durante este fin de semana. Con nada inolvidable, Tommy García Hamilton tuvo un muy buen andar, terminó tercero en la general, obviamente ganó en su categoría en la Maxi Rally. Las imágenes de los valles del Tafí, ahí estaba el Coyote Villagra, la imagen de Roberto Sánchez. Y las acciones con un par de días bastante intensos, donde el ganador fue nuevamente Marcos Ligato, anda muy bien el cordobés, afianzado en la categoría, segundo lugar para Federico Villagra, tercer lugar en la clasificación general para Tomás García Hamilton. De esta manera el Rally Nacional tuvo su fiesta, tuvo su paso por Tucumán, esta vez en Tafí del Valle. Se trabajó ya desde la última fecha, apenas terminamos la última carrera del año, nos fuimos a probar, a hacer una comparación entre los dos motores. De ahí los chicos después de las vacaciones volvieron de cabeza en los cuatro autos, se tomó la decisión de venir con cuatro autos, somos el equipo hoy que más autos con turbo tiene. Y el trabajo fue contra relojes estos últimos días, trabajaron hasta altas horas de la noche y bueno, llegaron muy cansados y no había mejor forma que volverles tanto esfuerzo con este triunfo. Un resultado muy bueno, dos podios aquí en casa, ganar por la copa es muy lindo, sinceramente más contento por el tercer puesto, pero bueno, siempre ganar una carrera y más en la primera es buenísimo.